Real está la muerte, baby, baby Ua, sabes bien que no te hace sonreír Y que sigues pensando en mí como te hacía venir Hoy tomaré el atrevimiento de escribirte Para decirte que Aunque tú seas ajena, baby, hoy voy a robarte Quiero hacerte mía como en el tiempo de antes Aunque tú seas ajena, baby, hoy voy a robarte Yo voy a hacerte mía como en el tiempo de antes Ua, yo sé que tú tampoco olvidaste Como te lavas en mi cama Te buscaste otro y no sabes darte Como yo te lavas en mi cama Trépate encima de mí Que yo te quiero sentir Como sabes que yo te partí Adentro tuyo me quiero venir Yo caliente y tu mojadita Bien bellaca la bebecita Me envíe móvil de diablita Yo sé que tu piel me necesita Y un periódico y ayer no se lee Pero pa' qué negarnos el placer Si sabes bien que como yo no te sabe comer Aunque seas ajena, baby, hoy voy a robarte Y yo te quiero sentir Devorarte como antes Aunque tú seas ajena, baby, hoy voy a robarte Y yo te quiero sentir Devorarte como antes Baby, ponte en cuatro Que hoy yo quiero hacerte una porno Tú una bellaca y yo un bellaco Y ese toto está caliente como un horno Y yo te quiero comer Contigo amanecer Contigo me voy a cien En la cena, en el hotel Quiero sentir tu piel Hasta el amanecer Baby, apágase Que te voy a comer Ua, ua Dímelo, Kino Real hasta la muerte, ¿viste, bebé?